Entre lo que puedes ver, no tendrás que preguntar Si no tienes la intención, no tendrás que recordar Siempre tienes la obsesión de solo intentar hablar Cuando estallas de pasión, solo acerques el final Has invertido en miedo y aquí estás En la mente una explosión que tendremos que ocultar Para ahogar la situación y evitemos terminar Siempre tienes la obsesión de solo intentar hablar Cuando estallas de pasión, solo acerques el final Has invertido en miedo y aquí estás El final Has invertido en miedo y aquí estás El final Has invertido en miedo y aquí estás El final Has invertido en miedo y aquí estás Amigos, acabamos de escuchar Mirando atrás, nada más y nada menos que de Monocero Que estamos escuchándolos gracias a nuestros amigos de IMEG Instituto Mexiquense de la Juventud Ahí están apareciendo a la línea joven Sus redes sociales para que le echen un ojito Y puedan ahí estar en contacto con el IMEG Antes que nada, Monocero, preséntense para toda la banda, ¿no? Sí, yo soy Arturo, estoy en la batería Yo soy Alan en la guitarra Mario, soy el vocal Jorge tocó el bajo Perfecto, híjole, Jorge, tocó la peor parte Pero está bien Oye, platíquenme un poquito acerca del trance entre Boreal y Monocero Porque antes eran Boreal Así es, bueno, hubo ahí unos problemitas con Derechos de Autor Ya con la disquera ya se arregló todo Ya estamos durísimo con Monocero, con Nuevo Bebé Estamos promocionándolo ¿Quién es la disquera? Aquí estamos Es una disquera independiente No vamos a dar nombres Pero es una disquera independiente Afortunadamente nos están catapultando fuera Más adelante les vamos a comentar Pero bueno, vamos con todo Bueno, oigan, platíquenme Para la gente que no conozca ¿A qué suena Monocero? Pues bueno, Monocero suena a toda la oleada de música mexicana Que está sonando ahorita De todo el rock Está sonando muy fuerte No nos queremos catalogar en un solo género Pero podría ser como rock pop Con un poco de alternativo Y así Con un poco de jazz y ópera y toda esta onda No, no es cierto De repente algunas son con mariachi Ah, no, está bueno Oigan, también platíquenme ¿Qué viene para Monocero? Que sabemos que hay un salto de charco Es correcto Traemos por ahí un proyecto muy importante Es algo que hemos venido platicando con la disquera Nos está apoyando mucho eso Vamos a Madrid prácticamente para el mes de julio, junio Agosto promedio estaremos por allá ya muy confirmado Este, traemos también una fecha en el andó Donde vamos a dejar boletos aquí para el programa Para que vayan a vernos el 4 de abril Inclusive discos autografiados Y prácticamente lo más importante es ahorita la promoción del disco ¿No? De Monocero El disco se llama Monocero Monocero, perfecto Las redes sociales de Monocero Claro que sí Este, por ahí pueden encontrar nuestra música en SoundCloud.com Diagonal Monocero MX También estamos en el Facebook Igual Monocero MX Twitter de la misma forma Estén muy pendientes Porque también próximamente para todos los chicos de Que les gusta la onda del Mac Este, vamos a estar también en iTunes nuestras rolas Entonces ahí estén pendientes Ahí estuvo papá ¿Qué más quieres? Hasta en iTunes van a estar Buenas bandas aquí en el Depa Se nos acaba el programa Mucha suerte para Monocero Muchísimas gracias De verdad por la oportunidad En su salto del charco Nos mandan fotos desde Madrid ¿No? Correcto Muchas gracias Se nos acaba el programa de esta semana Pero nos vemos la próxima semana Mismo canal, misma hora Aquí en el Depa El único lugar donde la fiesta Nunca termina Wooo